La Fundación BBVA concede una de sus cátedras de biomedicina a la Fundación Fernández Vega, con sede en Oviedo. Allí se ha llevado a cabo la firma del convenio por los presidentes de la Fundación BBVA, Francisco González, y de la Fundación Fernández Vega, el profesor Luis Fernández Vega Sanz. Es un honor, y segundo, es un buen rato ver qué se está haciendo por la humanidad y por todos nosotros, porque al final todo lo que hacen estos señores realmente es extraordinario. La Fundación BBVA ha concedido anteriormente otras 11 cátedras en biomedicina. A través de este acuerdo, que cuenta con un presupuesto de 280.000 euros, el profesor Neville Osborne investigará en Oviedo los mecanismos de la muerte celular en degeneración macular y glaucoma, principales causas de ceguera asociada a la edad. Hay varias formas de degeneraciones, donde el ser ciego se causa a millones de personas, y sin embargo no hay tratamientos adecuados. Su estancia en la Fundación de Investigación Oftalmológica Fernández Vega será de 18 meses, y permitirá además el intercambio formativo, ya que los investigadores postdoctorales que integren su equipo en Oviedo, visitarán a su vez el laboratorio del profesor Osborne en la Universidad de Oxford. Y que por supuesto vamos a intentar por todos los medios no defraudarles, sino que nos animará a luchar en ese sentido y a conseguir poner que la neurobiología pueda, en alguna medida, ser responsable de poder conseguir algunos conocimientos que puedan facilitar la vida y la vista a muchas personas. El objetivo es crear un laboratorio de investigación traslacional dotado de herramientas de biología celular y molecular, que liderado por el profesor Osborne, se espera que dé grandes avances.